Es un grupo de vecinos autoconvocados, sin partidismo, sin bandería política, vecinos cansados de robos, cansados de que nos maten, cansados de escuchar casos feos de familiares, amigos, etc. Y bueno, decidimos unirnos, decidimos ver cómo podemos intervenir para que nuestros funcionarios a nivel local, provincial y nacional solucionen el tema. Básicamente la idea es, entre comillas, presionar pacíficamente, obviamente sin agresión, sin violencia y sin pedir la cabeza de nadie. Simplemente intervenimos para que se cumplan las leyes dentro de lo posible y si no, manifestarse, manifestarse para que eso llegue a su fin. ¿Pero esto de cuándo se están reuniendo? ¿Cuándo empezó? Bueno, esto, si hablamos básicamente del grupo Lo Más Alerta en sí, se gestó el 23 de mayo de este año, en una mesa de una estación de servicio, entre un grupo de personas que dijimos, bueno, vamos a mostrar lo que queremos hacer, las ideas que tenemos y bueno, vamos a empezar a charlar entre todos. Y así nació Lo Más Alerta. En estas reuniones se habla de que muchas veces ustedes, casi todos, han sido víctimas de la inseguridad. Todos, todos nos pasó algo, a todos tenemos la madre de Matías Blanco, viene a los congresos, las madres de pañuelos azules, familiares de víctimas. Además, lamentablemente ya queda muy poca gente que no le haya pasado algún caso de inseguridad. Y es muy doloroso en los congresos ver a las madres con las remeras, con las figuras de sus hijos, dando apoyo y contagiando la fuerza que tienen, es impresionante. Porque vos decís, uno, mi hijo, por ejemplo, a Dios gracias, no lo mataron en la puerta de mi casa, pero vos ves a esas madres que aún tienen fortaleza para seguir impulsando a la gente a que se sume y reclame. Ustedes, por ejemplo, se acercan a un consejo elegante, o se acercan y traen algún tipo de proyecto, llevan algún tipo de idea. Si bien no es nuestra obligación presentar proyectos, eso lo deberían hacer los funcionarios y deberían darle la viabilidad y la rapidez para que se cumplan y dejen de hacer proyectos. Nosotros tenemos muy buena voluntad, presentamos proyectos, vamos a las comisiones, a las reuniones de comisión, por ejemplo, acá lo más es de todos los martes, y bueno, intercambiamos ideas con los concejales, tenemos concejales, entre ellos tienen sus pujas políticas, nosotros lidiamos con eso, lamentablemente, porque también a nivel provincial hay pujas políticas. Bueno, siempre cada uno tiene su etiqueta, se nota, pero a nosotros eso no nos interesa, y básicamente queremos que se solucionen los problemas, por eso presionamos, repito, con buena voluntad y pacíficamente.